A causa de que tú me das desprecios Yo siento destrozado el corazón ¿Por qué no quieres que yo sea tu dueño? Si lo que guardo para ti es puro amor Y entre más te amo más te haces difícil No puedo comprender la situación Pero de lo que sí yo estoy seguro Que me perdiste Qué lástima pero adiós Y ahora vienes a buscarme con tu corazón Todo hecho pedazos Porque el amor que tú creías que era tu verdad No supo valorarte No siento mucho mi amor Pero no, no, no No puedo perdonarte Entre más te amo más te haces difícil No puedo comprender la situación Pero de lo que sí yo estoy seguro Que me perdiste Qué lástima pero adiós Y ahora vienes a buscarme con tu corazón Y ahora vienes a buscarme con tu corazón Todo hecho pedazo Porque el amor que tú creías que era tu verdad No supo valorarte Lo siento mucho mi amor Pero no, no, no No puedo perdonarte Lo siento mucho mi amor